Las bolsas chinas han cerrado prematuramente la sesión de este lunes al entrar en vigor la normativa que obliga desde el 1 de enero a suspender su actividad en caso de que las caídas superen el umbral del 7%. En concreto, el selectivo CSI 300, índice que agrupa las mayores compañías cotizadas en las bolsas de Shanghai Sheshen, dio por terminada la sesión hora y media antes del cierre habitual, cuando cedía un 7,02%, situándose en 3.470,41 puntos. Una noticia que ha afectado negativamente al parque madrileño. El IBEX 35 se despeñaba un 2,7% a las 11 horas y perdía los 9.300 puntos en la primera sesión del año, aunque la prima de riesgo española se contenía en los 115 puntos básicos. Los valores del IBEX 35 se adentraban en terreno negativo. ArcelorMittal perdía casi un 6%, mientras que OHL y FCC se dejaban más de un 4%.